Resulta evidente que el plan de recuperación para salir de esta crisis vinculada a la pandemia y a los fondos de la Unión Europea tiene que pasar por determinadas medidas impositivas. Hay que subir ciertos impuestos, pero a las economías más pudientes, a las rentas más altas, a las grandes empresas, no precisamente a quienes menos tienen. No tenemos que ser los consumidores los que, de forma generalizada, asumamos pagos, por ejemplo, de peajes en las carreteras, por el hecho de que haya que recuperar, que haya que recaudar dinero para las arcas del Estado. Quien tiene que ir a trabajar cada día va a verse especialmente perjudicado por este pago. El que se establezcan ciertas bonificaciones para determinados perfiles no sería una solución, sería un parche que siempre se dejaría atrás a determinadas personas y, por lo tanto, creemos que el Gobierno debería rectificar, debería retirar esa medida que ha propuesto a Bruselas. Gracias por ver el video.